El Heraldo calumnia a diputada de Morena solo por golpetear a AMLO. Con la llegada del presidente López Obrador a Estados Unidos, los medios están desatados. El Heraldo de México publicó sin ningún sustento que presuntamente la diputada de Nayarit por Morena, Geraldín Ponce, acompañó al mandatario mexicano en su viaje de trabajo por la entrada del T-MEC. Así lo publicó el Heraldo en su cuenta de Twitter. En el avión en el que viajó López Obrador a la reunión con Donald Trump, presuntamente también iba a burdo la diputada Geraldín Ponce. Esta información fue desmentida de inmediato, pues la diputada de Morena se encuentra en México y ofrecía una entrevista a la prensa local en su estado. Así lo compartió en su cuenta de Twitter la diputada. Entrevista para Radiorama Nayarit Esta no ha sido la única noticia falsa que ha circulado en el día de hoy. El sitio web de Aristegui Noticias también cayó en tremendo error, supuesto error, cuando señaló a los simpatizantes del presidente López Obrador como manifestantes. Al ser criticada en redes sociales, el equipo desmintió la información y ofreció una disculpa. Así se disculpó Aristegui en su cuenta de Twitter. Por un error de edición, se incluyó una frase que tenía una connotación negativa sobre quienes acudieron a los primeros actos del presidente en Washington. Ofrecemos una disculpa por la errata. Ante la enorme mala intención de la información del heraldo, las redes confrontaron y señalaron la violencia política que el medio de comunicación ejerció sobre la diputada morenista. Así lo externó Camila Martínez en su cuenta de Twitter. Esto es violencia política en razón de género contra la diputada Geraldine Ponce. Los medios, por pegarle a López Obrador, inventan que estuvo en el avión. No es verdad. La diputada está en Nayarit dando una entrevista en vivo. Muy mal, Heraldo de México. Todo mi apoyo, diputada. También Héctor Romero se solidarizó. Increíble a lo que llegan ya estos medios con tal de golpetear su ética y veracidad por los suelos. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal. Gracias.